¡Venga! Mi querida Marielita, felicidades, soltera nuevamente. Y es que muchos aseguran que la historia de amor de Mariela Viteri habría llegado a su fin, pues el pasado 14 de febrero no existió ningún rastro de la misma en sus redes sociales. El 14 de febrero la pasó sola, ni siquiera una historia, ni siquiera una foto, ni un detalle. ¡Hay un video! ¿Dónde está? Quiero verlo. Hay un video, claro que está ahí en mi celular. Yo subí con una cantidad de gente dándose besos en Cocinemos con Mariela y yo estaba al final dándole un beso a Roberto. Sí, pero nada especial. Un detalle, algo exclusivo para Roberto, no hubo nada. Lo metió en el tumulto, como que así, como que con los famosos. No puedo creer que se den cuenta de esas cosas. Pero cómo no, si la gente dice es 14 de febrero y Mariela Viteri no sube absolutamente nada con su pareja. Somos sinceras. El 15 de febrero dije, me hizo falta una foto con Roberto para subirla. La cito que es verdad, tienes toda la razón. A mí me pareció una falta de respeto, me solidarizo con Roberto. No seas malo, no me metas en problemas. Como Roberto realmente es bueno, no reclama, no me dijo nada. Pero él pueda que no reclame, pero pueda que le afecte, lo siente. La gente puede decir eso, Mariela Viteri no le da el lugar que se merece a su novio o a su pareja. Pero tú no te das cuenta que yo soy así, que yo nunca muestro mucho. Es que también me da nota mostrar. Pero después por eso se separa, pues. O sea, porque yo no estoy acostumbrada a subir cosas con Roberto. O sea, porque él se dedica a otra cosa. Pero el 14 de febrero era una fecha especial, el Día del Amor y la Amistad. Y sabes que el 15 me decía, chuta, madre, la casita, no subí nada. Si sabes, vi a todo el mundo, pues no, en redes. ¡Ursulita se aflojó! Reapareció. Reapareció todo el mundo. Y yo digo, chuta, y yo no subí nada. Se acabó la pausa. Ya le pusieron play de nuevo. No, yo estoy en play. Puro Roberto. Este en play, no me vas a hacer meter en el problema. Gracias a Dios, Roberto, es un hombre maduro que va a entender el tema. Va a entender el tema. No, pero yo... Porque donde fueras otro, me terminaría. Pero pienso que Mariela debería ya cambiar eso. Sí, yo debería. Porque los hombres, de cierta manera, como que se sienten relegados. ¿Tú crees? Le voy a preguntar. Le dedica un posteo a los famosos y no a su pareja. Le voy a preguntar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, pero yo ya voy. Gracias.